Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo ponerle voz en off a tus Reels Después de la intro, te enseño cómo se hace Señores, cuando yo descubrí eso, yo dije, pero es así que se hace, oh my god Pero señores, sí, y en verdad, tú puedes decir como que es muy obvio, pero en verdad no, señores Esa opción no estaba disponible sino hasta hace poco con las nuevas actualizaciones de Instagram Y simplemente debes crear tu Instagram Reels, darle aquí a seleccionar, seleccionar el tuyo, darle a adaptar, darle a preview y darle aquí al micrófonito Automáticamente le des, solamente tiene que expulsar y va a comenzar a grabar tu voz en off y todo lo que tú quieras en tu Instagram Reels Cuando tú termines, simplemente le sueltas, si lo quieres borrar, le das aquí a la X o si lo quieres seleccionar Solamente le das a Don, comparte y listo Por cierto, ese soy yo bailando en Instagram Reels y está muy cool, así que vete por allá para que tú me veas bailando Hay dos cosas que los negocios sabemos hacer muy bien, que es bailar y cantar Así que, shimmy, 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 te espero para que me veas Espero que este truco te haya servido y que lo utilices mucho Comenta si te gustó, dale like para que este video llegue a más personas Y suscríbete si no te has suscrito a mi canal No es la Barbie, tampoco la pantera rosa, José Miguel es su canal de Teno Pink Con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga Hoy vine con mucha energía hoy, señor Yo no sé lo que me pasa, yo voy a tener que dejar este smoothie Ay, sí